Hola Diana, Milton, amigos televidentes, muy buenas tardes, en efecto estamos en el Palacio de Carondelet, acá llegó el presidente Lenín Moreno sobre las 12 del día. Él sufragó hacia las 11 y 30 de la mañana en la UTE, lo hizo en compañía de algunos secretarios de Estado, de su esposa, y se dirigió a los medios de comunicación que estaban apostados en la mesa número 17 del recinto electoral de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Lo registramos en el siguiente reportaje. Mostrando con orgullo la papeleta de votación que sustenta su participación en la jornada electoral por el referendo y consulta popular 2018, el presidente Lenín Moreno ejerció su derecho al voto en la Junta 17 de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Y sobre todo sabiendo que las decisiones que tomamos el día de hoy van a ser trascendentales para el futuro del país. Felicitó a los ciudadanos que participaron en lo que denominó una fiesta democrática, y señaló que este deber ciudadano forma parte de la lucha contra la corrupción. Para que las personas corruptas no vuelvan a burlarse de nosotros, para que los jóvenes tengan la oportunidad de ejercer su derecho también. Señaló además otros objetivos. Sobre todo sabiendo que las decisiones que tomamos el día de hoy van a ser trascendentales para el futuro del país, para que nuestros niños vivan protegidos. Aprovechó esta oportunidad para reiterar que esta votación es sinónimo de que el tiempo de la paz y la reconciliación ha llegado. En Quito, Daniela Valencia, Opción 2018. El presidente Lenín Moreno acompañó a su esposa Rocío González a sufragar en el recinto del Colegio Antisana, luego de lo cual llegó al Palacio de Carondelé. Él está aquí ahora convocado a los miembros del gabinete ampliado para las 16 horas, las 4 de la tarde. Desde esa hora estarán siguiendo las incidencias del proceso electoral. A partir de las 5 de la tarde se empezarán a conocer los primeros resultados parciales, pero reales, que entregará el Consejo Nacional Electoral. Y habrá seguramente algún tipo de pronunciamiento si es que hay una tendencia marcada en relación a los resultados. Eso es lo que está previsto aquí en el Palacio de Carondelé. Sigan ustedes Diana Milton. Amigos, muy buenas tardes. Esto es Opción 2018. Soy Freddy Paredes.